Por mi amigo que está preso, por mi adicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles rodados, por los cuerpos torturados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, por la rabia contenida, por el bruto en la garganta, por las botas izquierdas, por el desplandecido, por el beso censurado, por el joven exigado, por los hombres prohibidos, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. Por libertad, por los dientes sobrados, yo te nombro. por la forma en que te ataca, por los libros que de nada lloran con tu libertad. Por las cielas invadidas, por los perros sobrizados, por la gente sobrida, por los hombres explotados, por los pueblos de la mujer, por el justo a justiciao, por el asesinado, por los pueblos abatados, y yo te confío, no olvide el cual. De nombre, de nombre, de todos, con tu nombre de valeros, de nombre, de los pueblos, cuando ya nadie me ve, he recibido tu nombre en las paredes de mi ciudad. He recibido tu nombre en las paredes de mi ciudad. Con tu nombre de valeros, con tu nombre de las personas que no tomo, pero que no tomo, yo tengo con libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!